Bien amigos, aquí está el auto de Guillermo Orteri, el de turismo de cartera, que se va para Río Ceballos, para la provincia de Córdoba. Felicitaciones Mauricio. Muy bien Mauricio Campos, nos vamos a estar comunicando contigo para que te lo lleves y no solamente te llevas el vehículo de Orteri, también tenés el libro de los 50 años de campeones, en combo se va todo para Córdoba. Se lo lleva Narita porque se llama Mauricio. Ahí está. Solo por eso. Vamos. ¿Sabés que me iban a poner Mauricio si la varón? Mirá vos. Sí, mirá que loco. Bueno, nos vamos a trasladar ahora a Portugal, porque allí corrió el Rally Mundial, el World Rally Car, con victoria del Belga Terreno Urbil. 19 puntos de diferencia le sacó ahora a Sebastián Acher, quien se pegó el primer día dentro de todos los pilotos que abandonaron. Así es, hubo muchos abandonos, Otanac también, Hayden Pado, Chris Mick, que fueron de los golpes, digamos, más contundentes, que salieron ilesos, pero podría no haber sido ese el final. Las balas también y Nicholson. Muchos abandonos en esta fecha. Compartimos entonces con todos ustedes las imágenes del World Rally Car y su paso por Portugal. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Thierry Neubil con el Hyundai i20 ganó el Rally de Portugal y de esta manera pasó a liderar el campeonato. Además de andar rápido toda la carrera, Neubil sacó provecho de los accidentes de sus principales rivales y dominó claramente una vez que tomó la punta. Sebastián Oshie protagonizó una salida del camino a poco del inicio de la primera etapa con su Ford. Hayden Padon se pegó fuerte con el Hyundai en la prueba especial 7 cuando era líder y Craig Brink fue otro que se accidentó en la primera jornada. Pero la piña de Chris Mick el sábado fue sin dudas la que más asustó a todos cuando en una curva a fondo a la izquierda el Citroën C3 se fue afuera y terminó colisionando contra los árboles. El irlandés se fue trasladado en helicóptero a Oporto como había sucedido con Padon pero por suerte sin lesiones importantes. El belga logró su octava victoria con absoluta autoridad y se postula como serio candidato al mundial de este año. Neuville finalmente le ganó por 40 segundos al británico Evans y el finlandés Zuninen fue la sorpresa con otro fiesta al culminar tercero a 47 segundos 3. Lappi quedó cuarto con el Charis pero recibió un recargo de 10 segundos y entonces fue Sordo quien ocupó ese lugar. Neuville ganador y líder del campeonato. La próxima del Rally Mundial entre el 7 y el 10 de junio en Cerdeña, Italia Semáforo rojo que pasa verde Campeones todos los sábados de 13 a 17 Los domingos de 7.30 a 14.30 Campeones en Radio Continental Bien, si sos amante del automovilismo te recordamos que a través de la aplicación Campeones Radio podés estar constantemente informado con toda la información que sube Jorge Domenico y la muy buena música que sube Ariel Dinoco. Los dos trabajan muy muy bien en Campeones Radio. Así es, las 24 horas disponible para vos la tenés en nuestra web apretando nuestro botoncito y si no te la descargas a tu dispositivo móvil. La categoría escuela, la Fórmula Renault se presentó junto al Super TC2000 en Potrero de los Funes. El sábado el ganador fue Seguir Bastidas, el piloto de Paraná. El domingo el piloto de la plata Nicolás Moscardini se impuso de manera contundente y ahora el líder del campeonato es Lucas Vichino. Así es, Lucas Vichino que terminó en la primera competencia en el puesto número 7 y en la del domingo terminó quinto. Bueno, ahora también corrió el rally nacional, Larita, nos vamos a ocupar del rally que se presentó en Contralcó. Y Alejandro Cancio se impuso en la clase de aspirados, el ganador fue Jorge Castro con Gerardo Cicolone como copiloto y también corrió la RC2N. Así es, Luis Arceluz, el hombre de la Pampa, ganó en esa categoría. En cuanto al TC Moura, que también vamos a repasar ahora, corrió en la provincia de la Pampa, en Toai, con victoria para Daniel Lefa, bien por el río Negrino. Así es. La próxima competencia será aquí en el autódromo de Roberto José Moura de la Plata. 6 de junio, ¿no? Sí, después. Así es. Repasamos entonces las tres categorías que corrieron este fin de semana. ¡Campiones! ¡Campiones! La revista de automovilismo. El SuperTC 2000 aceleró en Potrero de los Funes. Detalles, análisis y las mejores fotos. Fórmula 1 en Barcelona con la victoria de Hamilton. Top Race en el Sonda de San Juan y todo el turismo nacional en Neuquén. Doble lámina de colección y mucho más. ¡Campiones! Conseguila en todos los kioscos del país. En su fin partida se llevó el triunfo en la primera carrera del fin de semana de la Fórmula 2.0 en Potrero de los Funes. Nico Barrone había quedado segundo en pista pero fue excluido en la técnica por la posición del radiador y así Mateo Polakovich heredó su lugar. En la carrera principal, el domingo, Nico Moscardini largaba adelante tras marcar la pole, seguido por Esteban Fernández, Polakovich y Facundo Márquez. El platense con un desempeño sin fisuras dominó de principio a fin y se quedó con el triunfo. Fernández y Bastidas, tras partir sexto, completaron el podio. En el sexto giro ingresó el auto de seguridad tras un incidente con el auto de Provence pero nada modificó las principales posiciones. Polakovich, Lucas Vicino y Facundo Márquez completaron los seis primeros lugares. Con esta victoria, Moscardini se llevó valiosos puntos y se puso segundo en el campeonato a solo cuatro del líder, el mendocino Vicino. Ganó Nico Moscardini la carrera principal. Sí, la verdad que es una linda carrera, bueno, andamos muy bien en clasificación, marcamos una gran diferencia y teníamos un gran puesto asegurado para la final, el primer puesto que quizás te asegura gran parte de la carrera ir con más tranquilidad. Y bueno, podemos marcar un ritmo y darnos la victoria. En un momento veníamos muy rápido, marcando mucha diferencia por vuelta y traté de regularla. Mi ingeniero me habló y me dijo que la reguló un poco porque puede haber una autoseguridad. La pista es muy peligrosa y quizás lleva un poco a eso. Pero bueno, la manejamos bien y el auto terminó entero. Semáforo rojo que pasa a verde. Campeones todos los sábados de 13 a 17. Los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones en Radio Continental. Alejandro Cancio se hizo fuerte de local y logró la victoria en el Rally del Petróleo y los Dinosaurios en Cutralcó y Plaza Wincul. El neuquino superó en la general al coyote Villagra y al tucumano Jerónimo Padilla. Cancio se lució ante su público y redondeó un gran fin de semana en la tercera fecha del argentino, dominando no solo la primera etapa, sino también la segunda. En la general venció por 15 segundos a Villagra, que llegó con problemas de motor al final y por 40 segundos 4 a Padilla. Díaz fue cuarto, quinto en Albandián, sexto Cadamuro, séptimo Arceluz y octavo Lucio Álvarez. Mientras tanto, Javier Castro navegado por Chiches y Colone culminó noveno y ganó la clase RC2A con el Audi A1. Ganó Alejandro Cancio, que venía entonado tras su buena actuación en el Rally Mundial de Argentina y ahora volvió al triunfo que no conseguía desde 2016 en el Nacional. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bullies. La confianza es todo. La sexta final de la temporada del TC Moura se llevó a cabo en el Autódromo de Toai y Daniel Nefa consiguió un valioso triunfo que lo puso como líder del campeonato. En el inicio, Lucas Panarotti se adueñó del primer lugar delante de Mario Valle, aunque este se vio rápidamente superado por Luciano Cotiniola. Nefa, en el tercer giro también pasó a Valle y luego en la quinta vuelta, Panarotti se tocó con Cotiniola cuando estaban disputándose la primera posición y dejaron el camino libre al piloto de cinco saltos que tomó la aposta con la Chevy del Dole. Nefa se mantuvo adelante hasta el final a pesar de los embates de Valle en los últimos giros. El Río Negrino logró su quinto triunfo en la categoría y el segundo de la temporada, Valle fue segundo y Damián Márquez cerró el podio en La Pampa. Todino, Palazzo, Cotiniola, Rossi, Sístola, Lanzi y Álvarez completaron las diez mejores posiciones. Seguro para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!